Ciudad de México, el Universal. Guión al actor Sylvester Stallone anunció en su cuenta de Instagram el inicio del rodaje de la quinta entrega de Rambo y todo apunta que el regreso del mítico veterano de guerra será la mexicana. Así es, Rambo tendrá que viajar a México para perseguir y luchar contra un cártel de la droga con el fin de recuperar a la hija de su mejor amigo, secuestrada por esta organización criminal. No se sabe exactamente a qué parte del país vendrá a luchar, pero se dice que se enfrentará al cártel más violento de México. No importan los 72 años de Stallone, ya vimos el regreso de Rocky en la película Creed y ahora, 10 años después de su última cinta, Rambo vuelve a la pantalla grande. Los dos personajes históricos del actor están más vivos que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!